Los trabajadores del ala oeste de la Casa Blanca deberán utilizar mascarilla para evitar más contagios por coronavirus, según un documento oficial distribuido este lunes al personal. En concreto, cualquier persona que esté en el ala oeste deberá usar mascarilla siempre que no esté en su mesa de trabajo o cuando no pueda garantizar la distancia social. Además, el texto insta al personal a evitar visitas innecesarias a la Casa Blanca. Este cambio se produce días después de que dos trabajadores de la Casa Blanca dieran positivo, un militar que trabaja como asistente personal del presidente Donald Trump y la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, Katie Miller.